Hace dos semanas, las autoridades de la UNAM destituyeron al Dr. Miguel Orozco de su cargo como director del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. El Dr. Orozco había sido director del CIES durante 27 años, liderando como maestro docente la principal escuela de salud pública de la región, que ha formado a más de 2.000 especialistas, entre ellos a médicos salubristas y a la mayoría de los epidemiólogos de Nicaragua. Preguntamos al Dr. Orozco cuál debería ser la reacción desde las políticas públicas ante el crecimiento de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua y esto fue lo que respondió. Doctor, hace dos semanas usted fue destituido por autoridades de la UNAM como director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud, junto con otras tres funcionarias de este Centro de Estudios Especializados para la Formación de Salubristas y Personal en Salud Pública. ¿Qué razones le dieron? ¿Hubo alguna causa o justificación oficial? Simplemente aplicaron el artículo 45 del Código del Trabajo, lo cual faculta a un empleador a proceder a ese despido. Simplemente, como había un cargo de elección, procedieron también a la destitución. Eso pues ya creo yo que es bastante conocido, sigue siendo la misma situación. Estamos en la tarea de buscar cómo aportar a lo que es el desarrollo siempre de recursos humanos y sistemas de salud y estamos logrando un apoyo bastante importante de parte de la comunidad internacional en salud pública. Pero las autoridades de la UNAM dieron alguna justificación y dijeron lo vamos a despedir por este motivo. No, 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 no hay ninguna. Todo sería especulativo, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, desde interno hasta externo, etcétera. No tenemos ninguna, por lo menos, declarada, ¿verdad? Así que sigue, sigue en el misterio y en realidad que eso ya nosotros le dimos, hay demasiado que hacer en este país en este momento para echarse para atrás, ¿verdad? Pero que se produzca esta destitución de personal calificado, como es usted y sus colegas, en un centro que forma salud brista en medio de una pandemia, tampoco es un hecho aislado. Es decir, el Ministerio de Salud también ha tomado decisiones de cesantear a algunos médicos en hospitales en el momento en que son más necesarios por la pandemia del COVID-19. ¿Hay temor de hablar sobre esta epidemia en el personal médico? ¿Qué está ocurriendo? Por parte nuestra, estamos en una área muy específica que es el desarrollo de recursos humanos. Hay otros docentes con igual o mejor capacidad que van a continuar. Estos cargos son temporales y, como te digo, la vocación profesional de nosotros es aportar al desarrollo de sistemas de salud, de profesionales comprometidos y vamos a seguir donde estemos. Bueno, sí hay una, he visto pues el desarrollo que ha tenido la respuesta en parte de las asociaciones gremiales de médicos y ha sido muy importante, muy valiente, muy clara, no en ánimo de entrar en, ¿cómo se dice? En luchas infructuosas, sino que aportar de alguna manera a una mejor respuesta para el pueblo de Nicaragua. Eso sí me satisface mucho de la sociedad médica, de la asociación médica, colegas muy, muy responsables con sus cargos. Hemos visto en efecto pronunciamiento por una parte del comité científico interdisciplinario de la unidad médica, de la asociación médica y hasta un pronunciamiento que firman más de 230 médicos especialistas en distintas disciplinas que, entre otras cosas, le demandan al gobierno que liberen las pruebas del COVID-19. Sin embargo, no hay una respuesta del MinSA sobre estas pruebas. Hasta este momento, ¿el país, las autoridades, los especialistas pueden conocer a ciencia cierta lo que está ocurriendo con la pandemia o estamos a ciegas? Seguimos a ciegas porque no hay una publicación. Yo lo que quiero es comentarte que no se está haciendo lo que en otros países estamos viendo. Ya hay hasta seguimiento de la genotipificación de los diferentes serotipos de virus que están circulando. En Panamá y Costa Rica se hablan de seis clases diferentes. Solo por dar un detalle de lo que ya debiéramos de estar, porque Nicaragua tiene la capacidad de llevar adelante una estrategia de epidemiología molecular. En este caso, hay laboratorios, hay gente especializada. Es el momento en que un gobierno debe comenzar a convocar a todas esas fortalezas y capacidades desde lo epidemiológico hasta lo clínico. En lo clínico hay diferentes protocolos que están siendo propuestos. Desconozco el de Nicaragua. Me preguntaba, no tengo los elementos internos, pero sí hay muchísimos elementos externos basados en evidencia con un éxito que es capaz de ser probado y que podrían ser implementados aquí en Nicaragua. ¿Cuándo va a ser eso? Creo que le corresponde a las autoridades nacionales empezar, pues, articular algo que lleve la naturaleza de la intersectorialidad, que permita el aporte de diferentes actores, de no solamente el sector salud, sino que también desde las alcaldías, el sector industrial. Vos ves cómo el sector empresarial, en los bancos, todo lo que es negocio está aportando. Hasta en el mercado, pues, qué gente más responsable. Poner la mano, ofrecerte alcohol. Creo que hay ya suficiente madurez en nuestro pueblo como para que el gobierno venga y articule que es su rol, pues, su rol constitucional, su rol legal como rector de lo que es la salud en Nicaragua. Pero a pesar de la opacidad y del silencio oficial, en los últimos días hay hechos que han generado enorme preocupación ciudadana, incremento en el número de fallecimientos. Hay médicos que sostienen que ya existen brotes de contagio en Chinandega, en Masaya, en Rivas, en Managua, en Estelín. ¿Significa esto alguna tendencia en la evolución de la pandemia? ¿Se puede discutir si no hay, como dicen las autoridades, o hay contagio comunitario? Lamentablemente, Carlos Fernando, no es de discutir, es de revisar evidencia. La enfermedad ha seguido su historia natural, como se dice en biología, en epidemiología, en medicina. La enfermedad ha seguido su historia natural. ¿Y cuál es el paso de historia natural que corresponde? Parece ser que a través de la vigilancia comunitaria se denotan ya casos que nos podrían estar ubicando en un nivel de contagio comunitario. Estoy hablando de la permanente, constante y preocupante ola de mensajes, protestas, luto. Eso me hace recordar el llanto clama lo que el miedo niega, ¿verdad? Dice un himno completo de la liturgia de las horas. El llanto clama lo que el miedo niega. La población puede tener miedo, pero al final le va a tener más miedo a morir o a que alguien, a un ser amado, se enferme. Eso está teniendo sus efectos y la información está corriendo y le toca nuevamente al gobierno empezar a establecer una estrategia más acorde con el método científico, con el método epidemiológico. Hay colegas de muchísima capacidad en este país dentro y fuera del Ministerio de Salud como para conducir esto, no ya por criterios de otra naturaleza que no sean epidemiológicos, médicos, basados en evidencia. ¿Qué evidencia? La que se está produciendo en otros países por lo que es la experiencia que están teniendo. Sin embargo, a pesar de esos indicios que están marcando esta enorme preocupación nacional, hay una suerte como de relajamiento en la ciudadanía. Es verdad, hay gente que está en su casa, hay empresas que han tomado decisiones, pero la gente anda en la calle. Algunos porque dicen que tienen que salir para poder comer, otros porque han sido motivados por el gobierno, pero también hay gente que anda llenando los bares en la noche. Es decir, pareciera que en el momento de mayor crecimiento de la pandemia en el país no hay suficiente conciencia, no hay suficiente preocupación. ¿Cómo lo percibe usted? Eso es propio de cuando no hay una política pública que reafirme la justeza, la necesidad de continuar una estrategia que en algún momento va a causar cansancio. Eso es claro, ¿verdad? Entonces la gente se está relajando por eso mismo. Parece que no ha pasado nada. O creen o tienen la impresión de que no ha pasado nada por esa misma reflexión que hacías al comienzo de que no hay información. Si tuviéramos una fuente de información confiable que te está diciendo, hey, esto está así y no hay necesidad, aquí sabemos en Nicaragua lo que está pasando en cada uno de los países, cómo va la epidemia, si están en etapa de pico, si van en mesetas. Si nosotros tuviéramos esa información, tendríamos muchos mayores motivos para seguir guardando las medidas de prevención. ¿Cómo se proyectan las próximas dos semanas? Algunos colegas suyos, saludistas, epidemiólogos dicen, vamos a entrar en la etapa de crecimiento exponencial de la pandemia en Nicaragua. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué tipo de manifestaciones o presión puede ejercer sobre el sistema hospitalario? Eso va a depender del manejo que se dé. Si seguimos o si el gobierno pues empieza a, como ya ha hecho en algunas instituciones públicas, a manejar los criterios de prevención y a informar a la población, vamos a poder manejarlo a como lo han hecho otros países. Pero creo que de no hacerlo, los modelos matemáticos están ahí. Hay quien se ha burlado de los modelos matemáticos, las matemáticas es una ciencia exacta. Los compañeros epidemiólogos que se han dado a esa tarea nos han dicho que de no tener cuidado vamos a ver saturados los servicios de emergencia. Eso es constantemente negado por uno o reafirmado por otro. Está también la posición que han tomado los gremios médicos en cuanto que hay que protegerse porque ya se está dando. La perspectiva es que si no se hace nada, algunos creen que no va a pasar nada, pero si no se hace nada, se va a multiplicar exponencialmente lo que ya está pasando. Se nos van a saturar las unidades hospitalarias, aunque también nos dicen de que a muchas personas las están regresando a su casa, que no se realizan las pruebas. Hay muchas quejas de parte del público y eso. Ese público no tiene orientación partidaria ni política. Son gente preocupada por sus familiares. Ya les está tocando su amor propio familiar y están exigiendo respuesta. Hay que actuar en la situación del personal de salud, los médicos y personal de salud en los hospitales. Hay distintas versiones. Hablan de entre seis y quince médicos contagiados. Otras personas dicen que es mayor el nivel de contagio, que algunos han sido en efecto enviados a sus casas. Otros están en observación en los hospitales. ¿Se puede prevenir el contagio del personal de salud? ¿Hay alguna manera de mitigar el crecimiento de la pandemia y la afectación a los médicos? Hay necesidad de una nueva cultura de la prevención del personal médico. Si te quedas sin personal médico, sin enfermera, esto va a ser un desastre humano de proporciones incalculables. Se debe cuidar al personal de salud, proveerle de los equipos de protección personal y todo lo demás, insumos como alcohol, desinfectante. El personal de limpieza tiene que ser protegido también. Es uno de los principales que es alcanzado por esta enfermedad. Continuamos con Melvin Sotelo, delegado de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones de la Unión Europea y el gobierno de Bélgica. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el ENE Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los traspasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?